Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya tenéis hecho uno, voy a hacer otro. Venga. El objetivo de esto es guardar la inteligencia en el ordenador. De hecho, todas las redes neuronales que usan las palaías, lo que hacen es guardar el conocimiento que se tiene sobre algo en un sistema. Este año vamos a hacer un sistema de reconocimiento de animales que va a guardar en el programa un programa, es una red neuronal que se va a crear cómo distinguir, por ejemplo, un tigre de un león. Es muy útil porque ya tú no tienes que poner una persona que lo haga, sino que lo pueda hacer el ordenador. Entonces yo, cuando estaba estudiando matemática, yo decía a la mamita, voy a aprender las fórmulas. Venga, decime una figura. Cuadrado. Vamos a empezar por algo fácil. Yo decía, me tengo que aprender la fórmula. Pues yo me la aprendo, ¿no? Yo me la aprendo y me la sé y no se me ha olvidado. Pero si yo tengo un ordenador y le digo cómo es la fórmula, ya él me lo hace siempre y no me la tengo que aprender. Pues eso es lo que hacemos. Esto, que parece una tontería lo que estoy explicando, es lo que se está intentando hacer con el cáncer de pecho, por ejemplo, como con muchas otras enfermedades. El mayor problema que tienen los cánceres es no pillarlo a tiempo. Entonces a la mujer, a partir de cierta edad, se le hace una foto de la teta. Sí. ¿Lo está diciendo en el vídeo, profe? ¿Has dicho teta? Sí. ¿Habéis visto? Se pone el pecho así y le hacen una imagen. ¿No habéis visto eso nunca? ¿No habéis visto una prueba de esa? Bueno, pues con la mujer, desnúdese usted, ponga aquí el pecho. Hacen una foto. Y el problema es pillarlo a tiempo. Como todo en la vida, pero bueno, el cáncer más. Si lo pillas antes de que haga metástasis y se vaya por el cuerpo, pues tiene bastante probabilidad. De hecho, yo tengo una amiga que se ha operado dos veces y ha sobrevivido. ¿Vale? O sea que si lo pillas a tiempo, o si no lo pillas a tiempo. Entonces es muy importante detectarlo, ¿no? ¿Cómo se dice? Me estoy fatal con la... ¿Eh? Curarlo no antes, cuando detecta una enfermedad. ¿No es detectar? ¿Cómo es? Lo diré. No me sale la palabra. Bueno, voy a... ¿Eh? No. Detectar la enfermedad. Bueno. Para ello... Hacen fotos y analizan las imágenes. Antes tiene que haber una persona que fuera experta en detectar cánceres en imágenes, porque las células tienen una forma especial, ¿vale? Tú lo ves, tú a ti te lo enseñas. Y en dos segundos ya dices, ah, vale, esta tiene cáncer, esta no, esta no. Pero se lo tienes que enseñar a una persona. Ahora, si tú coges... Lo que estoy diciendo, mete cosas en el ordenador. Si tú coges un montón de fotos, que es a lo que nos ayuda la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es muy inteligente. Bueno, bueno, bueno. Bueno, si tú le metes un montón de fotos con cáncer y un montón de fotos sin cáncer, ella te aprende a distinguirla rápidamente, con muy poco error. Y entonces ahorra tiempo de los médicos, por ejemplo. No tiene como una persona mirando o dudando. Y esto tendrá, no tendrá, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos tratamiento? No. Eso lo ve la foto. ¿Cómo es hacer la foto? La mete en el sistema y te dice, tiene cáncer. Ya está. O no tiene. Y te ahorra un montón de tiempo. Ese tiempo que ahorra y la detección rápida es tiempo de vida que le das a la gente. Entonces yo lo hago esto, o sea, hago esto porque me gusta y eso. Pero tiene una aplicación práctica súper rápida que es salvar vidas de personas. A mí me dice, ¿tú por qué haces eso? Y yo, ¿por qué esto salva vidas? Que se usa para otras cosas. Por ejemplo, para hacer música, pero me gusta esta aplicación. El caso es que tú comprimes el conocimiento en un programa y ya no tienes tú que preocuparte más. Tú te puedes dedicar a otra cosa. ¿Cuántos parámetros necesitas saber para calcular ahora de un cuadrado? ¿Qué datos te tienen que dar? El lado. El lado. Bueno, pues yo escribo aquí. Escribí. Dime el lado. Dime el lado. Y leer quiere decir pedir un dato al usuario, ¿vale? ¿Qué letra le pongo al lado? ¿Qué palabra le pongo a la variable? Una variable es una palabra que contiene un número. Lado. Entonces él me va a preguntar, dime el lado. Va a salir parpadeando. Yo meto un 3 y la variable lado tiene un 3. Ahora tengo que calcular. ¿Cómo calculo? Porque era una variable que se va a llamar que va a ser igual al lado al cuadrado. Hoy podéis poner lado por lado, ¿vale? Ya os enseñaré el cuadrado otro día. Y luego tienes que mostrar los datos. Porque claro, si tú calculas algo y luego no dices lo que has calculado. Ah, esto está mal. Malamente. O sea, Luis no lo ha explicado bien. Mira. Esto tiene aquí una orden. Hemos usado escribir para ponerlo en la pantalla. Leer para meter datos y asignar. Es una llave rara. Profe, ¿por qué te he equivocado? Porque en la mayoría de los lenguajes se usa un igual. Entonces el área va a ser el lado por el lado. Y luego se muestran los datos en la pantalla. Salida. Escribir. El área, ¿eh? A mí me sale el átice. Si no sale, no pasa nada, ¿vale? Área. Ya está. Lado y área representan números que todavía no sabemos. Yo hasta que no ejecute el programa y le diga. Dime el lado. 3. Cuando le digo 3, ahora lado vale 3. Y ya hace la cuenta. 3 por 3, 9. Lo mete en área y escribe el área. Y ahora vale 9. La próxima vez que lo ejecute las variables. Por eso se llaman variables. Porque cambia. Dime el lado. 5. Sin rima. El área 25. Esto es muy simple calcular el área de un cuadrado. Pero esto está ya escrito en un programa. Y a este no se le olvida nada, ¿eh? Pues si guardas la forma de reconocer un cáncer de pecho, pues imagínate lo útil que es. ¿A ustedes para qué os va a valer? Por ejemplo, a... ¿Cómo era? Ana, Marta, ¿cómo era? Marta. ¿Para qué le va a servir a Marta? Ella va a dar clase. Y todavía no, pero yo estoy seguro que dentro de 10 años los niños van a hacer test con el ordenador. O al ordenador tú le vas a pasar fotos a una hija de las tareas del niño y te va a detectar en qué se equivoca el niño y qué tareas le tienes que poner para que mejore lo que le falla. Pero analizando lo que le pasa al niño. Ahora lo que pasa, lo que hacemos es, bueno, ver más o menos y darle a todo el mundo lo mismo. Y dentro de 10 años la educación yo creo que va a ser mucho más personalizada. Este niño tiene tal problema. Se soluciona así. Sí. Sí. es como el nombre